El reloj parado En el fondo no ha pasado nada Aunque creas que has perdido algo Puedes ver la luz verde en mi interior Vuelven a brillar hoy mis ojos por ti He pensado tanto en otras horas He pasado tantas noches solo He fumado tantos cigarrillos He tomado tantas tarras de café Pero ahora tú ya estás en casa Nadie volverá a llevarte lejos Puedes ver la luz verde en mi interior Vuelven a brillar hoy mis ojos No hace falta que llames a la puerta Para ti estará siempre abierta Sabes bien que mi corazón es tu hogar No hace falta que llames a la puerta No hace falta que llames a la puerta Vuelven a brillar hoy mis ojos por ti No hace falta que llames a la puerta No hace falta que llames a la puerta Gracias.